Expo Orquídea, décimo primera Expo Orquídea. Quiero decirles que es muy importante esta Expo, ¿por qué? Porque ya a nivel nacional, no solo a nivel Estado, es una de las más importantes Expo Orquídea. Quiero decirles que está un poquito retirado mi municipio, pero ahorita con el problema de la gasolina, de la escasez, pero por la autopista estamos en dos horas y media ahí en el municipio. Es la puerta de entrada de Michoagán, de parte de acá de Jalisco, del Estado de Jalisco, pero no se van a repetir, es un municipio muy bonito, es la sierra de Michoagán y quiero decirles que la verdad es que somos la cuenca lechera número uno del Estado, tenemos alrededor de 220 empresas que son industriales de lácteos, de galletas también, aquí este Aleo, que es el presidente de la exposición de la Orquídeología, que también es un productor, tiene un restaurante, que es muy bueno también la comida, para invitarlos, hago aquí la promoción y también darles las gracias aquí a Sarai, que es la directora de turismo. ¿Qué tal? Mi nombre es Leo Toscano, presidente de la Asociación Mexicana de Orquídeología, sección San José de Gracia. Bueno, pues antes que nada fue agradecer el espacio que nos están brindando para promocionar nuestra décima primero feria de la Orquídea, que van a poder ver en esta edición. Año con año nos hemos preocupado por hacerlo un poquito más grande, de hecho ya somos la exposición más grande de México. En México contamos con dos espacios, que se supone que son los grandes, que es el de Morelia, el arquitario de Morelia y el de Calapa, cada uno con sus exposiciones, pero según la AMO, Asociación Mexicana de Orquídeología, que son los que nos juzgan la planta, los que van desde México al juzgamiento de la planta, para darle un poquito más de seriedad al evento, somos la exposición ya más grande. En realidad, la exposición nos basamos por el tipo de clima que tenemos, que es frío, templado a frío. La orquídea que se nos da allá de una manera espectacular es el cimbidium. Es el cimbidium, son unas plantas enormes. Desde la quinta edición que se hizo, que fue cuando nosotros como asociación nos incorporamos a la Asociación Mexicana de Orquídeología, cuando llegan los jueces y ven la calidad y la cantidad de planta, se van sorprendidos. De esto, eso nos motivó a seguir adelante, ahora que vamos en la ONCE, ya como sección llevamos seis años. Dado que hay muchos vendedores, expositores, que van de muchas partes de la República, de Cuernavaca, de Chiapas, de Veracruz, a vender y exponer sus orquídeas, dado que el poder de convocatoria de esta exposición es muy amplia, y todo el occidente del país va y adquiere sus ejemplares, todos los que somos coleccionistas, que somos amantes de esta bella flor, de esta bella planta, pues la adquirimos. Algunos vienen de Manzanillo, compran sus bandas, que es la especie que se da allá. Hay de todos los climas.